Se llama Yo regresaré Yo regresaré A la Caracas bella Donde las estrellas brillan en la noche Yo regresaré A la ciudad que un día fue la maravilla Reino de los hombres Y con el bravo pueblo Vamos a celebrar Con gente de los cerros Cantando en libertad Gloria, gloria Venezuela Tu gente no se quiebra El mundo está mirando Nadie va a callar Gloria, gloria Pueblo amigo Tiemblan los enemigos Dios está contigo Tú vas a ganar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Al estudiante muerto Que entregó su cuerpo Y su alma entera Nunca olvidaré Las lágrimas del Padre Invocando a Dios Envuelto en la bandera Y con el bravo pueblo Y con el bravo pueblo Vamos a celebrar Con gente de los cerros Cantando en libertad Gloria, gloria Venezuela Tu gente no se quiebra El mundo está mirando Nadie va a callar Gloria, gloria Gloria Pueblo amigo Tiemblan los enemigos Dios está contigo Tú vas a ganar Tiemblan los enemigos Dios está contigo Tú vas a ganar Yo regresaré Gracias Muchas gracias Qué belleza de canción, Mauri Muchas gracias A nombre de todos los venezolanos Bueno, y toda la gente Que ama la libertad Seguro